Bonito, entonces yo me le quedé viendo y también le silvé pues, le decía si tu silba yo silbo, entonces silvé Parito me vio raro, silvó un ratico, me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de él Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos hoy arranca la batalla